La imagen del día, el inicio de la Vuelta a Nariño en su sexta versión con la participación de por lo menos 10 equipos de ciclistas sub-23, un evento que resalta el potencial del deporte en nuestro país. La prueba ciclística empieza su recorrido en el municipio de Tumaco, sobre el puente en el sector de La Espriella y el río Matajé, en frontera con Ecuador. Más de 180 deportistas buscando la primera camiseta de líder de la competencia. La Vuelta a Nariño recorrerá la costa pacífica, pie de Monte Costero, el sur y norte del departamento, con un final especial en una etapa contrarreloj en la ciudad de Pasto a finales de esta semana. La Vuelta a Nariño, en defensa de lo nuestro, en su versión 2022, será espectacular. Los mejores ciclistas del departamento y a nivel nacional estarán demostrando su talento por nuestras carreteras. Únete y sé parte del evento ciclístico más importante del suroccidente colombiano. La Vuelta a Nariño 2022, pedaleando por mi Nariño, en defensa de lo nuestro. La Vuelta a Nariño 2021, pedaleando por mi Nariño, en defensa de lo nuestro.